Un callejón sin salida fue la vida de Medrano En el pilo de la sierra murió con su trenca en mano El tigre de la sierra le apodaban a Medrano Un hacendado muy rico enamoró a su mujer Y se lo dijo Medrano, vivo te quiero tener Para conocer los hombres de tiempo hay que disponer En poco tiempo logró venganza en tiempo de invierno La vida de Don Guillermo se ha convertido en infierno Medrano era un hombre noble, lo hizo fiera Don Guillermo Don Guillermo por su cuenta se fue con sus japorales Quiso bajar a Medrano con instintos criminales Pero estos nunca volvieron y se agrandaron sus males Un capitán muy famoso subió por la serranía Llevaba hombres decididos que algunos no volverían Al tigre bajaron muertos porque vivo no podía